Quien que contra mi si segu ese cara esta conmigo No existe nadie que me aguante Sigo pa delante de ante, ando con un gigante Por más que trata el enemigo, sé que no podrá Cristo conmigo está en mi caminario Sigo de pie en la batalla, porque sé que nunca falla Me pone su armadura y me cobre con su cobertura Guerrero soy de Jesús, porque yo siempre sigo la luz Aunque la oscuridad me atrape, al diablito vamos a darle Vamos, vamos, vamos a darle guerra Pa que mire cómo esto suena Vamos, vamos, vamos a darle guerra, guerra, guerra Ah, 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 ah Vamos, vamos a darle guerra Pa que mire cómo esto suena Vamos, vamos, vamos a darle guerra, guerra, guerra ¿Quién contra mí? Si sé que está conmigo quien quien contra mi si se que esta conmigo quien contra mi si se que esta conmigo quien quien contra mi si se no existe nadie que me aguante sigo para adelante ante ando con el gigante si tu crees que eres mad que vencedor da un grito si tu crees que es la pelea ya la ganó da otro si tu crees que es Jesucristo o es el rey da un grito si tu sabes que no hay nadie en contra de ir a otro vamo 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 a darle guerra pa que mire como esto suena vamo 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 a darle guerra 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 vamo vamo a darle guerra pa que mire como esto suena vamo 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 a darle guerra 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 Quien, quien contra mi si se que esta conmigo ¿Quién? ¿Quién contra mí? Si sé que está conmigo ¿Quién? ¿Quién contra mí? Si sé que está conmigo ¿Quién? ¿Quién contra mí? Si sé que está conmigo No existe nadie que me aguante Sigo pa' delante, ante, ando con el gigante Su palabra dice que los que confían en el Señor, renovan la fuerza Echan alas como de águila, corren sin cansarse, y caminan sin matigarse Y eso lo dice Isaías 40-31, que te brilla las escrituras Y tú verás, yo no me rindo, hey, predicador Si, je, 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 je Ey, esto es C.I.P. the Mixing Libera Music, Exposión Constitución ¿Quién? ¿Quién contra mí? Si sé que está conmigo ¿Quién? ¿Quién contra mí? Si sé que está conmigo ¿Quién? ¿Quién contra mí? Si sé que está conmigo ¿Quién? ¿Quién contra mí? Si sé que está conmigo No existe nadie en que me aguante Sigo pa' delante, ante, ando con el gigante